Vestida de blanco Vestida de blanco Con brillo de estrellas Allá en las alturas Su novio la espera Con su escolta angelical Vuela, vuela Iglesia de Cristo Vuela, vuela Hacia el infinito Vuela, vuela Iglesia de Cristo Vuela, vuela Hacia el infinito Allá en las alturas Un príncipe espera A una doncella Que subiendo va Vestida de blanco De lino muy fino Para unirse a ella Por la eternidad Vuela, iglesia Vuela, vuela Vuela, vuela Iglesia de Cristo Vuela, vuela Hacia el infinito Vuela, vuela Vuela, vuela Iglesia de Cristo Vuela, vuela Vuela, vuela Hacia el infinito Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Iglesia de Cristo Vuela, vuela Vuela, vuela Hacia el infinito